Yo lo que diría al presidente Vázquez, que si bien fue una buena idea de llamar a los expresidentes para hablar del tema del petróleo, que haya petróleo dentro de 6 o 7 años en Uruguay es una posibilidad. Lo que no es una posibilidad, es seguro, que dentro de 6 o 7 años, si no hacemos nada, no solo vamos a tener la peor educación de Latinoamérica, sino vamos a tener uno de los sistemas educativos peores del mundo. El mayor problema del Uruguay es por goleada, es la educación y eso no hay petróleo que lo arregle. Mujica nos dejó la peor educación de la historia del Uruguay. Hoy la mitad de los niños en Uruguay nacen en los hogares más pobres y nacen con pocas posibilidades de crecer en la vida por la educación y no hay peor desigualdad en un país que la desigualdad de oportunidades. Hoy uno de cada cinco niños termina secundaria y en el Uruguay rural donde Mujica se interesó, uno de cada diez termina. Hoy tenemos 100.000 jóvenes que no trabajan ni estudian. Eso es gracias a la cultura anti-trabajo, anti-estudio de Mujica. Por eso yo le diría al presidente Vázquez, y siguiendo el buen ejemplo que tenemos siempre los uruguayos, que no solo llame a los expresidentes, llame a los líderes de los partidos políticos, llame a todos los que saben de educación y entre todos cambiemos la educación, que es urgente, no podemos esperar cuatro o cinco años más con el sistema educativo que tenemos. Y todos estamos pensando lo mismo, ¿por qué no nos juntamos todos y hacemos algo?